Muy buenos días queridas y queridos estudiantes sean bienvenidos a la clase número 4 correspondiente al segundo periodo de clases a distancia. Espero que se encuentren todos muy bien en conjunto con sus familias y con todas las ganas y motivación de seguir aprendiendo desde sus casas. Les recuerdo que quien les habla es la profesora Paula Bielma y estoy encargada de realizar las clases de lengua y literatura en todos los séptimos básicos. En caso de surgir alguna duda durante o al final de la clase pueden contactarme al correo pbielma arroba cmch punto maristas punto cl o por la aplicación de comunicar. Es importante volver a recordar que durante este semestre ya no se transmitirán las clases por la radio colegial por lo que será compartidas en el canal de youtube del colegio todos los días lunes. Antes de comenzar con la clase es importante que tengan a mano su cuaderno de la asignatura, el texto escolar y los materiales básicos para desarrollar las actividades. Además es recomendable estar en un espacio tranquilo en donde puedan concentrarse y evitar distracciones. Para comenzar activaremos la memoria recordando las actividades desarrolladas la sesión anterior. Primero definimos los conceptos claves de la clase los cuales serán estrofa y verso. Recuerden que la estrofa era cada una de las partes o la estructura que tenía un poema y esta estrofa estaba compuesta por versos. ¿Y qué eran los versos? Eran cada una de las oraciones o frases que estaban en cada línea de la estrofa. Luego leímos el poema Hagamos un trato del escritor uruguayo Mario Benedetti. A partir de esta lectura realizamos las actividades que se presentaban en el texto escolar. Finalmente dejamos como tarea la pregunta de cierre o también llamado ticket de salida. En la clase de hoy seguiremos trabajando con textos en torno a la temática de la amistad que ha sido el eje central de esta unidad. Los invito a abrir su cuaderno y escribir la fecha de hoy, lunes 24 de agosto de 2020. Luego, como título, escriban Fase 2, Clase 4. Abajo del título escribiremos el objetivo de la clase que es el siguiente. Leer una narración literaria, un cuento, con el propósito de conocer distintas miradas sobre la amistad. Y tal como lo dice el objetivo, vamos a definir este concepto clave que es el cuento. Recuerden ir tomando apuntas en su cuaderno. El cuento es un relato breve, menos complejo y con menor cantidad de personajes que una novela. Generalmente se concentra en una sola historia. En los cuentos es muy común lo maravilloso, lo fantástico y hasta lo imposible. Anotamos en el cuaderno el objetivo, el concepto clave para seguir avanzando. Ahora leeremos un relato de origen japonés llamado El cuento del monje y el general que aparece en las páginas 70 y 71 del libro. Los invito a abrir el libro y en primer lugar, como en todas las clases, leeremos las palabras del vocabulario contextual. Entonces vamos, acá estamos en la página 70 y vamos a buscar las palabras del vocabulario. En la parte izquierda aparecen dos palabras dotada, que posee buenas cualidades para algo, aspirante, candidato, persona que pretende una distinción o un título. Y en la página 71, tenemos un concepto que es ofuscado, que significa contrariado, enfadado. Volvemos a la página 70. Antes de comenzar con la lectura del cuento, veremos un breve video que nos muestra un recorrido por los alrededores del templo del cual se habla en el texto. Si nos fijamos en la parte izquierda de la imagen central del texto, aparece un recuadro en donde dice Uno de los protagonistas del relato que leerás es un monje que vive en el templo de Tofuku-hi. Este es el principal templo zen de la ciudad de Kioto, en Japón. El siguiente video te permitirá apreciar algunos de los paseos turísticos de este templo. Entonces vamos a observar las imágenes reales de los alrededores de este templo japonés. Los invito a observar atentamente las imágenes. Gracias. 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 El parecer vamos a tener que esperar porque el video no se ha cargado totalmente. Vamos a esperar unos momentos. Sigamos viendo ahora que cargó un poquito más. Vamos a seguir observando los alrededores de este templo de la ciudad de Kioto. Como podemos observar este templo está albergado dentro de bastante vegetación. Distintos tipos de árboles, de distintos colores, lo que llama mucho la atención de los turistas de todo el mundo. Por eso vemos muchos visitantes en este lugar. Gracias. 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 Me ha gustado este video, estas imágenes que nos mostraban del templo. Como podíamos ver, los turistas solamente tenían acceso a los alrededores de este lugar, ¿cierto? Porque para estos monjes que viven ahí, este lugar es sagrado. Entonces, no es posible ingresar, sino que podemos conocerlo, pero desde afuera. Ahora sí, realizaremos la lectura del cuento. El cuento del monje y el general, Jorge Bucay, cuentan que, en el receso de una batalla, el general de un poderoso ejército se presentó en el templo Tofuku-hi-dondeo. Demoraba un monje que cargaba consigo la fama de ser la persona más sabia de su tiempo y la más dotada espiritualmente. Su deseo no era más que el de saludarlo, ya que ambos habían compartido tristezas y alegrías de la infancia en una pequeña aldea, no demasiado lejana del lugar donde se levantaba el pueblo. Cuando uno de los aspirantes lo recibió en la entrada del templo, el general dijo, Dígale al maestro que el general Kitagaki está aquí para verlo. El discípulo entró en el templo y volvió a salir después de unos minutos. El maestro dice que no puede verlo. Dice que no conoce a ningún general. Sin duda se trata de un malentendido. Dígale al maestro que volveré mañana. Al día siguiente, el general volvió a presentarse frente al templo. En el camino había estado pensando que quizás hubiera sido más de un maestro en el templo. Seré más claro esta vez, pensó Kitagaki. Así que cuando un discípulo salió a recibirlo, le dijo, Dígale al maestro Ho que el general Kitagaki está aquí para verlo. El joven hizo una reverencia y entró al templo. Al salir, su respuesta fue idéntica al del día anterior. El maestro Ho dice que no puede verlo y que no conoce a ningún general. Dígale que regresaré mañana, dijo otra vez Kitagaki. Antes de retirarse, agregó ofuscado. Y dígale que más le vale no negarse de nuevo a verme. Aún no había salido completamente el sol la semana siguiente, cuando Kitagaki se detuvo de nuevo frente a las puertas del templo Tofu. Tofu Kuhi, y utilizando su voz firme y sonora, se anunció frente al aspirante que estaba allí. Dígale al maestro que el general Kitagaki, líder del ejército del sur, demanda verlo. Nuevamente, el discípulo desapareció dentro del templo y al regresar repitió. El maestro dice que no puede verlo, pues no conoce a ningún general ni tiene idea de qué es el ejército del sur. Pero le envía esto. Entonces, le tendió al militar un pequeño caballito de madera, el tipo de juguete que habría usado un niño de cinco años. Entonces, de pronto, aparecieron en la memoria de Kitagaki imágenes de la pequeña aldea en la que había crecido. Oyó las voces de los niños corriendo y la suya propia. Cuando jugaba con figuras de madera, como la que, en ese momento, tantos años después, tenía entre sus manos. Permaneció un minuto en silencio y luego se dio cuenta de su error. Pídele disculpas al maestro. Dile que su viejo amigo Kitagaki está aquí para verlo. El aspirante a monje volvió al interior del templo y, al cabo de unos minutos, salió acompañado del maestro, que abriendo los brazos hacia Kitagaki, dijo, Viejo amigo, qué gusto que estés aquí. Hace tres días que te estoy esperando. A partir de la lectura del texto, realizaremos las actividades que se proponen en la página 71. O sea, acá, abajito de la segunda parte del cuento, tenemos que responder estas cuatro preguntas. Dice, pregunta número uno. ¿Por qué el monje se negó a recibir al general Kitagaki en un principio? Pregunta que podemos encontrar su respuesta en el texto explícitamente. Ya, solo debemos volver a releer. Número dos. Explica de qué se dio cuenta Kitagaki al recibir el caballo de madera. También la respuesta de esta pregunta la podemos encontrar de forma explícita en el texto. Pregunta número tres. Kitagaki era el general de un poderoso ejército, mientras que el maestro Ho era la persona más sabia de su tiempo. ¿Por qué estos personajes tan distintos son amigos? ¿De qué se compone el lazo de esa amistad? Esta es una pregunta de interpretación. ¿Ya? ¿Por qué estos dos personajes que son distintos? Uno es un militar del ejército y el otro es un sabio monje. ¿Por qué serán amigos si son tan distintos? Y una segunda pregunta. ¿De qué se compone el lazo de esa amistad? ¿Qué los une a ellos? Y la pregunta número cuatro. ¿Estás de acuerdo con que el maestro solo haya recibido a Kitagaki cuando éste dejó de presentarse como general? Fundamenta. ¿Ustedes están de acuerdo con que él se presente como un general y no como la persona que es en realidad? Por lo que el mismo Kitagaki no lo quiso recibir, ¿cierto? Al presentarse como un general o como un militar del ejército. En esos momentos a él no le importaba el rango que él tenía, sino que simplemente si lo conocía o no. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Si no y por qué deben fundamentar su respuesta. Como actividad de cierre, o también llamado tiquet de salida, deben responder en sus cuadernos la siguiente pregunta. ¿En qué sentido la amistad es un espacio de aprendizaje? Explica. ¿Por qué la amistad puede ser un espacio en donde aprendemos? ¿O qué cosas aprendemos al tener una relación de amistad? ¿O qué debiésemos aprender? ¿Ya? A eso se refiere la pregunta. Y ustedes ahí tienen que explicar según sus experiencias, su opinión y su visión que tienen sobre la amistad. ¿Qué aprendemos en una relación de amistad? ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué es un espacio para aprender? Eso es lo que ustedes deben explicar en sus cuadernos. Recuerden que es muy importante que al finalizar las actividades en sus cuadernos, envíen las fotos de estas a mi correo, pbielma.cmsh.maristas.cl Identificándose con su nombre y curso. El plazo para enviar las tareas de esta clase es hasta el día viernes 28 de agosto. Es fundamental que estén al día con las tareas y trabajos de la asignatura, puesto que a partir de estas actividades, los profesores podremos transformar el registro de cumplimiento en una nota final. Antes de dar por finalizada la clase, quiero recordarles que durante este periodo evaluaremos la lectura domiciliaria. Recuerden que deben escoger entre estas tres opciones de lectura. Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, del autor Luis Sepúlveda, Nieve Negra, de la autora Camila Valenzuela, o Alguien toca la puerta de Andrés Montero. Recuerden que yo les había comentado que estos tres libros estaban disponibles en PDF, que yo los compartí con sus profesores tutores para que ellos a la vez los pudiesen compartir con ustedes. También estaba la posibilidad de que ustedes me lo pidieran por medio del correo. Así que la disponibilidad de los tres libros está para los que no lo pueden comprar o no lo pueden conseguir en estos tiempos que está más difícil salir. Hoy les explicaré las modalidades en las cuales realizaremos la evaluación de lectura y presentaremos el trabajo escrito que deben realizar si escogen esta opción. Recuerden que la clase pasada yo les había solamente mencionado las opciones, pero todavía no les había dado las instrucciones para el trabajo escrito para los y las personas que quisieran escoger esta opción. Teníamos el trabajo escrito parecido a lo que habíamos hecho con el libro anterior y la otra opción era un conversatorio por Meet. Yo les dije que las personas que quisieran participar de un conversatorio tenían que escribirme el correo para yo organizar los grupos. Ya si no, asumir también que iban a hacer un trabajo escrito si es que no escogían esa opción. La fecha de entrega como plazo máximo es el viernes 4 de septiembre. Recuerden que nosotros los profesores nos encontramos en un proceso de evaluación. También estamos recopilando todos sus trabajos, llenando unas planillas para luego colocar a partir de eso una nota que va a ser por el cumplimiento que ustedes han tenido en las diferentes asignaturas. Entonces es muy importante que respetemos los plazos y las fechas de entrega porque quizás ustedes están acumulando todas las tareas para enviarlas juntas, pero si ya a nosotros nos pusieron una fecha para tener esa nota y lo mandan después va a ser más complicado. Así que la idea es que vayan mandando todo durante la misma semana que se emite la clase. Entonces como plazo máximo de entrega tenemos el viernes 4 de septiembre para entregar este trabajo. Voy a proyectar aquí lo que deben realizar si ustedes escogen el trabajo escrito. Estas instrucciones yo también se las voy a compartir a sus profesores tutores para que ellos puedan socializarlas con ustedes por medio de los whatsapp de curso o los grupos que hayan asignados en cada uno. La idea es que yo pueda presentárselos ahora, explicarlo. Por si surge alguna duda ustedes pueden escribirme también. Al igual que el trabajo anterior, son las mismas instrucciones. A partir de la lectura del libro escogido, te invito a realizar las siguientes actividades. Puedes desarrollarlas en tu cuaderno de la asignatura, escritos a mano o directamente en el computador, en el programa como Microsoft Word que es el programa en donde yo tengo hechas estas instrucciones. O sea, ustedes pueden completar en esta misma hoja de Word su trabajo o realizarla en un PowerPoint, ya en diapositivas. Eso es la decisión personal. Lo primero que deben hacer, completar esta tabla considerando el libro que escogieron. Ya recuerden como hay tres opciones, ustedes deben identificar cuál libro escogieron y cuál es el autor o autora de ese libro. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego, en la actividad número 2, deben escribir una breve biografía del autor o autora del libro que escogiste. Puedes buscar esta información en el libro. Generalmente viene en la parte de adelante o de atrás del libro. Viene la biografía de los autores. Y si no, también pueden buscarla en internet. Ya de las dos partes les sirve. La idea es que coloquen lo más importante sobre la vida y obra del autor. Luego, en la pregunta número 3, dice ¿Por qué razón escogiste este libro? Justifica tu elección. Ya deben argumentar del por qué escogieron ese libro y no las otras dos opciones que dejaron fuera. Ya, si les llamó la atención la portada, si les llamó la atención el título, si habían escuchado algo antes de este libro, si les gusta cierta temática. Eso es lo que ustedes tienen que ir justificando. Número 4. ¿Le recomendarías leer este libro a otra persona? Argumente tu respuesta. Si bien ustedes eligieron de tres opciones, uno, el que más creían que podría gustarle, a lo mejor no les gustó tanto como esperaban o sí les gustó mucho más de lo que esperaban. Ya, entonces, a esto va la pregunta. Si este libro, ustedes se lo recomendarían a otra persona para que lo leyera. ¿Y por qué? Tienen que argumentar. ¿Recomiendo leer este libro por qué? ¿O no recomiendo leer este libro por qué? Dar sus argumentos. En la pregunta número 5, dice, Escribe con tus palabras un resumen del libro leído. Recuerda que un resumen refleja de forma breve el contenido de un texto, sin críticas ni juicios de valor. Entonces, en el resumen yo no puedo poner mi opinión. Yo solo puedo colocar lo que aparece en el texto. Solo debes presentar los aspectos e ideas principales sin agregar nuevas ideas. Ya, yo no puedo inventar cosas que no aparecían ahí. Debo escribir lo más importante que aparecía en el libro. El objetivo es que después de leer el libro seas capaz de reducirlo sin copiar, sino que usando tus propias palabras. Esto te servirá para facilitar la comprensión y la retención de información de los textos que lees. Entonces, si ustedes buscan un resumen en internet, que deben haber muchos, se nota cuando copiamos y pegamos esta información. Aparte, yo también puedo copiar y pegar lo que ustedes escribieron. Lo pongo en el buscador de internet y me va a aparecer al tiro de donde ustedes lo sacaron. Y eso se llama plagio, que significa copiar algo que no es de tu autoría, que no es algo que tú creaste. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer este resumen con sus propias palabras y con lo que ustedes recuerdan de lo que se trataba el libro. Eso es lo importante, eso es lo que me sirve a mí, lo que les sirve a ustedes como aprendizaje. Que puedan plasmar la información que recuerdan sobre lo que leyeron en un resumen, en un breve párrafo. Por eso es súper importante que sea sin copiar. Ya se nota mucho cuando copiamos la información. Lo importante, a lo mejor no les va a quedar perfecto o no va a ser tan largo como lo que podrían encontrar en internet, pero sí es importante que lo hagan ustedes. ¿Ya? Porque eso también les sirve para ir trabajando lo que es la comprensión y la retención de información. Es como lo que dice ahí en lo que está destacado en rosado. Luego, sigamos avanzando. Tenemos una sexta y última pregunta que dice Realiza la actividad que corresponde según el libro que leíste. Acá hay actividades diferenciadas para cada uno de los libros. Entonces, según el que tú escogiste, haces la actividad. Si escogiste el libro Alguien toca la puerta, debes escoger la leyenda que más te gustó e identificar los siguientes elementos. El título, los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia y de qué se trata la leyenda. Este libro contenía diversas leyendas narradas por el mismo personaje, ¿cierto? Porque eran cosas que le iban sucediendo, que le habían sucedido o que le habían contado, ¿cierto? Entonces, ustedes van a elegir una de estas, la que más les haya gustado y llamado la atención y van a identificar esos elementos, ¿ya? Título, personaje, el lugar donde se desarrolla la historia y de qué se trata la leyenda. Ahí en de qué se trata la leyenda es hacer un pequeño resumen, ¿ya? Como lo que habían hecho anteriormente, pero con el libro completo, ustedes solo van a enfocarse en una leyenda. Luego, para los que leyeron el libro Nieve Negra, deben realizar lo siguiente, identificar tres acontecimientos que sucedieron en el pasado y tres acontecimientos que suceden en el presente, ¿ya? Para los que leyeron este libro, pueden haberse dado cuenta que está dividido en dos tiempos de narración, ¿cierto? Un tiempo pasado antiguo, en donde la protagonista tenía una vida diferente a la que tiene en el presente, en donde está en otro lugar, con otra familia, con otras características, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que diferenciar esos dos tiempos de la narración e identificar qué cosas importantes pasan en el pasado y qué cosas importantes suceden en el presente. Y por último, para los que hayan leído Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, deben identificar los siguientes elementos. Personajes, lugar donde se desarrolla la historia y escoger dos personajes y describirlos física y psicológicamente. Recuerden que lo físico tienen que ver como con las características que yo puedo ver, las características del cuerpo, ¿cierto? Color, textura, tamaño, estatura, contextura, etc. Esas son las características físicas. En cambio, las características psicológicas son las de la personalidad de los personajes, ¿cierto? ¿Cómo eran estos personajes que ustedes van a describir? Si eran alegres, si eran gruñones, si eran solidarios, si eran amables, si eran enojones. Esa es la característica psicológica, lo que tiene que ver con la personalidad, de cómo es la persona, pero cómo son sus sentimientos, ¿ya? Ahora, importante, al finalizar tu trabajo, debes enviarlo al correo pbielma.cmsh.maristas.cl indicando tu nombre y curso. El plazo de entrega, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es el día viernes 4 de septiembre. Recuerden, cualquier duda que tengan sobre este trabajo, pueden escribirme. Yo voy a compartir el archivo para que ustedes, para los que quieran completarlo aquí mismo, lo puedan hacer. O lo haces en tu cuaderno y después le sacas fotos o en diapositivas. Ya acuérdense que están esas opciones y también está el conversatorio por Meet, para los que no quieran hacer este trabajo escrito. Estimadas y estimados estudiantes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Cualquier consulta que surja durante las actividades, pueden escribirme a mi correo pbielma.cmsh.maristas.cl o también por la aplicación de Comunicab. Nos encontramos el próximo lunes 31 de agosto con una nueva clase que será subida al canal de YouTube del colegio. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Cuídense mucho, nos vemos, chau.